¿Qué son las áreas naturales que bordean la universidad por el sector cercano a las canchas y que forman parte casi que de la mitad de los linderos de la universidad? Las vemos como un área natural que merece ser protegida, que merece ser conservada y valorada reconociendo cómo está compuesta, cuáles son sus características, cuáles son las especies de fauna y flora y los ecosistemas que están allí, tratando de reconocer además cuáles son las contribuciones ecosistémicas que estas áreas naturales brindan y las vemos protegidas por la universidad, manejadas en cuanto a conservación por la universidad y que sirvan también como un área donde hacer investigación, donde entrar en contacto con estos ecosistemas tan valiosos y que puedan de alguna manera ayudarnos a proyectar en nuestras comunidades vecinas y aledañas la importancia de las áreas naturales en la ciudad. A corto plazo queremos hacer un espacio que sirva para la concentración y para la educación de la comunidad universitaria. A mediano y largo plazo queremos ser ejemplos de espacios protegidos universitarios para el resto de las universidades tanto de Venezuela como de Mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!